Bien, no puedo no preguntarle sobre el conflicto en Israel, del que hablábamos hasta hace menos de un mes, que justo también cruza la pandemia, ¿no? Digo, ¿cómo lo vivieron ustedes? No sé si estaban en ese momento en Tel Aviv o si estaban en otro lugar, pero te pregunto, Tatiana, ¿cómo se vivió todo el conflicto con Palestina? Bueno, a nosotras nos tocó en un momento muy particular. Estábamos con nuestras valijas a punto de tomarnos un avión, de irnos a Dubái, no pensábamos que el conflicto iba a llegar al centro del país, y de repente estábamos por hacer el check-in, por subirnos al avión, y empezamos a escuchar las alarmas. Dios, perdona que te interrumpa, ¿qué momento, no? ¿Qué momento? Es algo que uno nunca se imagina que le va a tocar, y cuando realmente escuchamos la alarma, nosotros me acuerdo de mirarnos y decirnos no puede ser que tengamos que estar corriendo un refugio, o sea, no nos puede estar pasando esto. Realmente se existe adrenalina. Es un momento de tensión, de que toda la gente está, o sea, lo vimos en el aeropuerto, toda la gente corriendo. Te piden que por favor, o sea, si no tenés tus cosas en la mano, salgas corriendo con lo que tengas, no importa, la vida es primordial. Nos fuimos a un refugio, en ese momento fue la primera vez que el centro del país era atacado, y el objetivo era el aeropuerto Ben Gurion, en Israel, donde estábamos nosotras. Se escuchaba que hay una cúpula de hierro, lo cual hace que los misiles cuando vengan, la cúpula les intercepta y explotan en el aire, y se escuchaba como la explosión arriba de nuestras cabezas. Y esto habrá durado una hora, que nosotras estuvimos en el refugio, y cuando salimos dijimos, bueno, listo, el vuelo no va a salir. Claro. Y el vuelo salió, nos fuimos a Dubái, pero bueno, estuvimos como unos días de incertidumbre, un sabor medio amargo, porque acá quedaban nuestras familias, nuestros novios, la familia de Edén, así que la realidad es que estábamos como súper preocupadas, no podíamos hacernos ajenas de la situación. Se vivió, la verdad es que muy tenso, cuando volvimos de Dubái también, como que quedaba un miedo, si bien cuando volvimos de Dubái ya no sonaron de nuevo las alarmas, había mucho miedo de que te agarre desprevenido, había miedo en la calle, era algo que nunca habíamos vivido. Yo la realidad es que camino muy tranquila a las 3 de la mañana por las calles de Clavid, sin miedo de que nada me va a pasar, nadie tiene miedo de que yo no llegue a un lugar. Si salgo del boliche, sé que llego a mi casa a las 3 de la mañana. La verdad es que se vi en momentos muy tensos, después además te queda como un shock, un trauma, no sé, el ruido de la moto cuando arranca, que es muy parecido al sonido de cuando empieza la alarma. Y la verdad es que para nuestros amigos que se quedaron acá, fueron días duros de escuchar al misil que te explota en la cabeza, de ir a la playa y tener que correr por tu vida. La realidad es que fue muy duro y nosotras, o sea, los primeros días de Dubái que nos fuimos por trabajo, nos quedamos como súper movilizadas, después tuvimos que cambiar el chip porque no nos quedaba otra, estábamos ahí para trabajar y si nos habían puesto en ese momento había que disfrutar, aprovecharlo como se pueda. Pero también lo que hablamos con Tati, que lo que más preocupó en cuanto a la sociedad, fue como la guerra civil interna que se armó. La gente, o sea, la gente que es vecina tuya, que trabaja con vos, que de repente salieron a protestar y eso fue lo que más creo que llamó la atención al ciudadano israelí, porque también, bueno, fue un poco una guerra de religiones, más que de israelíes palestinos, que también hay que mencionarlo. Gracias a Dios hoy se calmó todo, hoy volvimos a la normalidad y la realidad es que previo a esto y creo que ojalá en el futuro sea la normalidad que tenemos siempre con los palestinos, con nuestros vecinos, con el que se considere israelí o palestino, ya hablamos de lo que sea, queremos llevarnos bien, queremos convivir y queremos confiar en el otro. Primero quiero agradecerles que respondan, porque mientras las escuchaba, puntualmente Tatiana, te escuchaba emocionada con la voz medio quebrada mientras relatabas la situación y nos ponemos en el lugar de ustedes. Pero le quiero preguntar a Denise algo que seguramente se pregunta la gente que nos mira. ¿Cómo es un refugio? Si nos querés contar, ¿cómo es un refugio y cómo es el protocolo de seguridad en el momento de un ataque? Mirá, justamente mi habitación es un refugio, casi todas las viviendas tienen refugio, no todas, en el sur, cerca de la Franja de Gaza, ahí sí, todas las viviendas, el gobierno le brinda un refugio, que puede ser una habitación normal, con una puerta de hierro, una ventana de hierro, o sea, es impenetrable totalmente, uno cuando está ahí está muy seguro. También en eso estamos tranquilos en Israel, que sabemos que tenemos refugios por doquier, y la cúpula de hierro que intercepta el 90% de los misiles. Pero es una habitación, pues es una habitación normal, de hecho, mi habitación donde yo duermo es un refugio, no es que haya algo tan distinto. Claro, claro, no es algo subterráneo, digamos, porque está como la fantasía.